Hola, estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina y estamos configurando el Zoom y estamos aprendiendo cómo programar una reunión en Zoom, cómo ingresar a una reunión de Zoom. Entonces mira, otra de las opciones, abrimos Zoom, la aplicación, ¿verdad? Y el ícono que tenemos aquí de color naranja dice nueva reunión. Eso significa que en este instante sin programación necesitas reunirte de manera, digamos, entre comillas, urgente con tu equipo de trabajo, ¿sí? Entonces mira, al darle clic en nueva reunión, ¿sí? Ya se inicializa el modo de reunión, se pone siempre unirse con el audio compartido, ¿verdad? Ya tenemos todas las opciones que habíamos visto antes. Lo que faltaría, ¿no es cierto? Es compartir el link de nuestra reunión con las personas que buscamos que participen en la misma. Entonces, si tú mueves del mouse hacia la parte superior izquierda de tu ordenador, vas a ver un candado de color verde y aquí tienes un ícono negrito, ¿no es cierto? Con una ahí dentro. Al darle un clic aquí, te dice cuál es el ID de la reunión y cuál es el link de la reunión. Entonces mira, aquí puedes hacer copiar la dirección. Está copiada, ¿no es cierto? Esto ya lo puedes compartir por tu grupo de WhatsApp o lo puedes enviar ya por poder electrónico a tus colaboradores, ¿sí? Incluso puedes hacerlo manualmente, hacer, subrayar el link de la reunión, hacer, copiar, ¿no es cierto? Control-C y ya con esto lo tienes, ¿verdad? Fíjate que está el ID de la reunión. Si tú eres observador, el ID de la reunión es exactamente el mismo número que está al final en el link. O sea, es suficiente con que tú compartas el link e informes a las personas que este número final que está aquí es el ID de la reunión. Como te decía en el video de configuración, el zoom que tenemos a través de serie en la Universidad Central nos da 40 minutos para, por cada una de las sesiones, hasta con 300 participantes. Entonces, ¿qué pasa si es que necesitas más de 40 minutos para tu reunión? ¿Sí? Les tienes que decir a las personas de que vuelvan, o sea, de que salgan de la sala y que vuelvan a ingresar con el mismo link, ¿sí? Con el mismo link acá. Es decir, se acabó la sesión que tú tenías programada, ¿verdad? Se acabó la sesión y dices necesito más tiempo. En ese instante le das a click a nueva reunión, ¿sí? Y compartes este link, ¿sí? Compartes este link, compartes esta ID. Así que no hace falta estar haciendo quiromancias con el equipo, ¿verdad? Es decir, uy, se acabó el tiempo y ahora ¿qué hago? Simplemente informar que después se volverá a ingresar con el mismo ID de la reunión. Listo. Esto es otra de las opciones que tiene el Zoom, ¿sí? Que es continuar las reuniones una vez de que estas han terminado. Como te decía en uno de los tutoriales anteriores, si piensas dar clases utilizando Zoom y tener dos horas de las clases, ¿no es cierto? No puedes traspasar directamente los procedimientos, las metodologías que seguíamos de la manera presencial a la forma virtual. En la forma virtual existen otros caminos, ¿de acuerdo? Con lo cual realizar momentos de aprendizaje significativo con nuestros estudiantes. Hacer una reunión de Zoom con los estudiantes es válido, perfecto, pero limítala a 30 minutos, 35, 40 minutos, ya está. En ese tiempo tú como profesor sabes muy bien todas las explicaciones que puedes dar al respecto de un tema. Y finalizado el tiempo, lo que haces es cargar recursos y cargar actividades en el campus virtual de la universidad, para que los estudiantes utilicen lo que tú les transmitiste en esos 35, 40 minutos de clase, que ya es bastante tiempo, ¿sí? Para que los estudiantes tomen ese conocimiento y realicen actividades de aplicación de los mismos.